Música Para continuar con el paso trabajador en materia de obras públicas, el H Ayuntamiento de Temazcaltepec ahora visitó, entre otras comunidades, el ejido real de arriba. Hemos iniciado obras en materia educativa, en materia de electrificación, de urbanización, porque iniciamos pavimentos hidráulicos en la comunidad de Albarranes, en la estancia de Esquipan iniciamos una obra de materia de electrificación. El presidente municipal, Hugo Ernesto Jaramillo Colín, ofreció a la gente la realización de buenos trabajos. La verdad a mí me interesa que se hagan obras de calidad, que las obras queden bien y que queden a satisfacción de la ciudadanía. Ese es el compromiso que hemos hecho con las empresas. Esta construcción de sanitarios en el Jardín de Niños Moctezuma Sokoyotzin resolverá en gran parte la problemática de la escuela. Sí, aquí el único problema que teníamos eran los baños. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, pues sí, ya se están cayendo las puertas. Y pues ahora sí que estamos muy orgullosos de que hayan tomado en cuenta a nuestra comunidad, porque es un orgullo. En este tipo de giras de inicio de obras, el trabajo en conjunto con la sociedad se ve reflejado en el ambiente que predomina entre población y gobierno. La parte principal es la sociedad, que son ustedes, que son las personas que a diario o que a diario padecemos las necesidades en cualquier rubro. Llámese agua potable, llámese educación, llámese camino, llámese salud. Qué bueno que se preocupan por la comunidad, que se preocupan por ayudar, ayudar aquí a la comunidad. Y a este Jardín de Niños es muy necesario esos baños. La continuidad es parte importante en esta administración, por lo que la acción de colocar la primera piedra es una satisfacción muy especial para el presidente, quien espera continuar por el mismo camino. Para Teborbana Noticias, Daniel Linojozárago.